Así es, fue un malentendido, pero no es una coincidencia. Ahora que esta ropa llegó a la casa, tal vez sea una señal, ¿no crees? Tal vez la necesitemos después. No hay que devolverla. ¿Y no crees que es muy pronto? ¿Que es pronto? Ya nos tardamos. Yo quiero tener hijos contigo, Zeke Arquible. Zeke! No puedes irte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. ¿Este es un gran amor de cuento de hadas imposible? ¿O acaso esto es una terrible pesadilla de la que no puedo salir? Así es como está mi mente. Faltan tantas piezas que no puedo completar la imagen. Faltan tantas piezas. Faltan tantas piezas. No puedo. No si estás cerca de mí. Así que por favor, entiéndeme. Esto es lo mejor. No. No, no puedo hacerlo. Así que no insistas. Solo encontraré el camino correcto si tu sombra no está detrás de mí. Si no estoy presionada. No puedo estar casada contigo. Y menos si te tengo miedo. ¿Puedo hablar con la señora Seger? No hay nada de lo que podamos hablar. Al parecer eso ya no funciona. Le doy mi mano para que salga de donde cayó, pero el hoyo soy yo. La verdad no sé cómo ayudarla mientras intenta evitarme. Solo no sé darle su espacio. Yo siempre quiero estar con ella, aunque no quiera. Créeme que me duele... estar pasando por este asunto. Pero no puedo hacer nada más que irme de aquí. aunque me duela. Siento que la estoy perdiendo. Hago todo para que no se vaya, pero involuntariamente es lo contrario. Y esta vez esté herida.